Gentecita, bienvenidos a un nuevo video, hoy, hoy, hoy es el día especial, hoy cumpleaños mi mamá, hoy está cumpliendo 40 años, así que el día de hoy, día 15 de noviembre, vamos a hacer algo especial, como el año pasado, bien el año de pasado, así que, pues nada, empecemos con este video y vamos allá. Mira, por cierto, vean al Michi, oiga Michi, te vas a celebrar con Blaine, ¿verdad? Ay, hijoputa, ay, hijoputa, ay, qué guapo, ma, eh. Les voy a explicar más o menos lo que vamos a hacer, la intención es hoy ir a, bueno, primero que nada, ahorita voy a ir a traerla, pero quiero ver si le hago un poco de apoyo, es un día importante, si ella no hubiera nacido este día, pues no estuviera yo aquí sentado, así que, pues, para mí es muy importante, y pues nada. Sinceramente, eh, no sé, yo quería hacer algo más avanzado, pero, eh, pues, lo que falta es el recurso, nada más, pero creo que la intención va a ser buena, y si la intención es buena, pues, el regalo también. Bien dicho, Michi, claro que si tú demuestra quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Bueno, pues nada, vamos, ay, Michi, con los dedos, ahhh, lávese las manos para esto, por cierto, yo me lave hace rato. La harina debería tomar un color, pero, pero, lástima, no tengo algo de, para darle color. Bueno, la intención es hacer huevo también, voy a botar un huevo, para pasarlo de apoyo, harina, huevo, harina, prehidr, así. Miren, 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 con una mano, con una mano, con una mano, ahhh, qué buena, me salió, me salió, me salió, eh, ahí está. Miren que es un poco complicado hacer esto, pero bueno, vamos a ver cómo me sale. Música 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 Lo que voy a hacer es poner a frír de tres, con cuatro piezas, ¿verdad? Y aquí estoy por la intentadura para calentar el aceite, entonces a ver cómo, cómo nos queda esto. Ok, vamos a ver, ya tenemos aquí uno, ahí tengo las cuatro piezas, pieza que hay, me es mamá. Vamos a echar las piezas hasta aquí ya a cocinar, ya ese aceite está caliente. Es importante Vamos a ver si me caben las cuatro piezas Listo Me cabieron, ahí está friéndose Vamos a esperar a que se fría Y pues nada, sigamos Voy poco a poco Vean ustedes nada más cómo está quedando esto Está grabando un colorcito bastante bonito Cada PC me queda corto ¿Por qué? ¿Por qué? Mira aquí se me ve bien Y adentro se me ve oscuro Bueno ahí va poquito a poquito Suave suavecito el pollo Vean ustedes cómo me quedó esto Me quedó bastante bien Para este de casero está muy bien Bueno pues nada Que se coma un pedazo de pollo Pues con arroz querida la voy a probar Pequeñas cosas pero bueno ¿Qué se le puede hacer? Vean Así es como quedó este pollito Este es el más pequeño Y quedó bastante bien Me gustó A ver Projeto Va Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños a Daisy Mamá Cumpleaños feliz Venga Venga esto va a ser como ¿Verdad que sí Mue? Eh 40 años mi madre Ope Bueno ¿Te acercí? Así es Como te acercí Lo que Como te acercí Y Lo que es 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 Lo que Lo que Es